En Barcelona se trabaja con gran actividad en las ampliaciones del tendido metropolitano. De momento ello trae emparejado una serie de incomodidades para los transeúntes, pero todo se da por bien empleado ya que las eventuales molestias quedarán convertidas en nuevos enlaces que proporcionarán a la gran ciudad un sistema de traslado rápido, puntual y sin atascos circulatorios. La programación inmediata que se calcula estará ultimada durante el año 1972 incluye otros 10 kilómetros de tendido con 14 nuevas estaciones, algunas de las cuales ya han entrado en servicio. De esta forma prácticamente toda la ciudad condal quedará cubierta por una especie de tela de araña subterránea que permitirá desplazarse de un barrio a otros de la población en un tiempo reducido y con un desembolso reducido también. En las nuevas estaciones se ha cuidado mucho su presentación, procurando conjugar lo funcional con lo artístico y consiguiendo así un ambiente muy agradable. En muchas de ellas variados murales alegran la vista de los usuarios y dan un tono de color a los andenes. Para la Rambla de Cataluña, Delso ha ideado un mural triangulista. También es evocada la obra de Gaudí. Un sistema de escaleras automáticas beneficia a diferentes estaciones, enlaces y accesos a la calle. Un sistema de escaleras automáticas beneficia a diferentes estaciones, enlaces y accesos a la calle. Gracias.